Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores. ¡Que ya no! Pues ya sé que voy con bastante retraso. Esta película la vi en el cine hace tiempo y me estoy refiriendo a El Buen Patrón. La última entrega de Fernando León de Aranoa con un Javier Bardem que está inmenso. O sea, es que es absolutamente toda la película. Y como os decía, esta película la vi hace tiempo, pero he tenido que hacer otras críticas antes. Entonces la tenía pendiente y he dicho, bueno, venga, voy a grabarla y voy a subirla para deciros qué me ha parecido. Porque todo el mundo está hablando muy bien de ella y he de decir que a mí me ha parecido una buena película. Pero para mí tampoco está ni en el top 3, posiblemente de las mejores del director. Y hay mucha gente que dice que es su mejor película, pero para mí Barrio, Familia y Los Lunes al Sol están por encima. Esto, como siempre, son gustos personales y más en un top 3, ¿vale? ¿Esta podría estar entre las 5 mejores? Para mí sí, sin mucho problema. Pero ya os digo que sobre todo por la interpretación de ese monstruo, es una fuerza de la naturaleza, es algo sobrehumano, que es Javier Bardem. Pero ahora os lo cuento bien. Así que comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros del buen patrón es que nos narra la historia de un hombre que es un empresario de éxito en el mundo de las básculas. Y durante toda la película vas a ver balanzas, básculas, contrapesos... Os desafío. Os desafío que cuando estéis viendo la película hagáis un check o os toméis un chupito si os queréis emborrachar. Porque es que hay en todas partes. En el despacho, en la casa, en la fábrica, en una tienda, en la entrada, en todas partes. La película todo el rato juega con eso, con la balanza, con la justicia. No, no es tanto la justicia, es más el equilibrio. El equilibrio no tiene por qué ser justo. Eso también es diferente. Pero cuando dices, ¿justicia es dar a todo el mundo lo mismo? No. No. Lo siento. Justicia es dar a cada uno lo que se merece. Porque dar a todo el mundo lo mismo sería que tú trabajas en tu casa ocho horas al día, otro se está tocando la minga ocho horas al día y los dos recibís mil euros al mes. ¿Os suena esto a ciertos partidos políticos que sí que juegan? ¿A qué bueno? Sin hacer nada tengas una paguita desde tu casa. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al final a cada uno hay que darle lo que se merece. Y si un tío se está desnobando, trabajando, merece ganar mucho más que otra persona que no esté esforzándose tanto. Al final, trabajo duro es importante. Meritocracia. Yo soy de la gente a la que le gustan los trabajadores. Y la gente que se le ocurra. Y la gente que se levanta por la mañana y que mete muchas horas luchando por sus sueños. Y a veces lo conseguirás y a veces no. Esa gente va a tener mi respeto y mi apoyo siempre. Y en este caso la interpretación de Javier Bardem es realmente alucinante. Y se merece todos los premios. Para mí será la mejor de su carrera. Muy por encima de Mal Adentro. Que es una película que por otra parte a mí no me mola demasiado. Y no quiero entrar en las polémicas del Festival de Cine de San Sebastián de este año. Que como sabréis, pues este año no ha habido separación entre premio a la mejor actriz y al mejor actor. Sino que han convivido. Y es premio a la mejor interpretación. Y oh señor, líbrame hoy en día de si hay un premio que se le puede dar a un hombre o a una mujer, dársela a un hombre. Y merecido, pues no lo sé. Pero hasta el propio Bardem se ha cabreado. Sí, con todo lo de izquierda que son toda la familia, hasta se ha mosqueado. Porque le preguntaron, ¿te ha decepcionado no llevarte el premio? Dice, un poco. Creo que el feminismo no debería de buscar enemigos donde no los hay. Bueno, a mí eso me huele a rajadísima. Entonces, tenemos a un hombre que está obsesionado con el equilibrio y con las balanzas. De hecho, en la entrada a su fábrica hay una báscula. Y él está todo el rato como mirándola diciendo, no está equilibrada del todo. Y entonces un día le pide al guarda de seguridad que le deje una bala. Y él lo que hace es colocarla debajo de una de las partes de la báscula para que se quede equilibrada. Y es que hay una frase maravillosa en la película que dice, a veces hay que trucar la balanza para conseguir la medida exacta. Y de eso va la película. Ese es el resumen. Y me encantan las películas que a través de una metáfora te cuentan de qué va a ir la historia que vas a ver a continuación. Entonces, durante toda la película le hemos envejecido, con el pelo blanco, ha cambiado la modulación de la voz. Yo al principio no la reconocía. Le oigo hablar en voz en off al principio de la película y estaba pensando, ¿es él? No es él. Hasta que la cámara se acerca y veo que es él dando un discurso y digo, ¿pero lo que ha hecho este cabrón? Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Excelencia. Es algo alucinante. Y encima, claro, le ves ahí encorvado. Y sin embargo, la teen lover, porque gusta a las jovencitas. Y tú te lo crees. Dices, es que tiene tal carisma, tan magnetismo, tal atracción animal, que me creo que una jovenzuela pueda estar interesada en este tío tan interesante. Además, me ha recordado un poco al padrino. Él está ahí, se mete en todos los ciscos, se mete en todas las vidas, se mete en todos los fregados, porque él quiere recibir un premio a la excelencia para su empresa. Pero justo es la semana en la que todo se desbalancea, se desequilibra y se va al traste y hay muchos problemas personales y profesionales. Y entonces él se meterá en la vida de todos sin ningún derecho para equilibrar todo y que le irá el premio. Y entonces ves cómo maquina por detrás, cómo utiliza sus recursos, sus contactos, su dinero para que todo esté perfecto. Aparte nos habla de la precariedad laboral y nos habla de la ambición de este hombre que tiene las ideas muy claras, tanto que hasta asusta. Asusta bastante y es un personaje que tendría que ser bastante antagónico, pero como lo hace de tal manera que es hasta un puntito gracioso, te cae bien. Y es la demostración de que un personaje no tiene por qué ser perfecto para que nos mole muchísimo. Y en este caso vemos todos sus tejemanejes de aquí para allá y dices, pero este tío está loco. Y toda la película sería muy dramática, pero Fernando León de Aranoa es muy inteligente y nos mete puntitos de comedia. Nos mete un golpe aquí, una frase allá, buenos diálogos y entonces de vez en cuando estás diciendo como, ostras, qué duro es esto y de repente, ala, te ves que te estás medio riendo y dices, vale, estoy en una comedia negra. Y no renuncia al humor, hablando de temas tan serios me ha parecido que funciona bastante bien y que es bastante molón. Luego, ¿cuál es mi problema con la película? Pues que Fernando León de Aranoa ha hecho varias pelis de este estilo, no metidas quizás en el mundo laboral desde este punto de vista, porque podría ser un espejo de los lunes al sol. Los lunes al sol es vista la situación laboral desde el punto de vista de los trabajadores y en este caso desde el jefe, desde el dueño de la empresa. Pero creo que como ya nos ha contado este tipo de historias en otras ocasiones, a mí me ha faltado cierta frescura o cierta sorpresa. A mí, igual a vosotros no. Pero en mi caso ya os digo que me ha parecido como el mismo perro pero con distinto collar, ¿sabéis? Es como, bueno, sí, venga, está bien y esto es divertido y el actor está brillante, pero luego tampoco me estás diciendo nada que otras veces no me hayas contado de otra manera. Mira, entonces le noto con el paso de los años pues como cierta frescura que se va perdiendo que también supongo que es normal porque es posible que las mejores películas ya las hayan hecho y las mejores historias ya las hayan contado y además nos deja un repertorio maravilloso, uno de mis directores españoles favoritos. Entonces ha hecho una película que a mí me parece que está bien pero que no es tan sublime como estoy oyendo y leyendo por ahí. Así que si vosotros la veis me encantará leer vuestros comentarios podéis dejarlo aquí en la caja de debajo del vídeo que los leeré todos. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto chicos.